Si nos deja un inmenso vacío, debemos seguir adelante y recordarlo siempre con alegría. A continuación, palabra del señor Coronel de Infantería, Germán Yerena Valenzuela, en representación de nuestro Comandante General del Ejército. Señores, coronoso encargo del señor General del Ejército, Comandante General del Ejército, a uso de la palabra, para traer un sentido y un póstumo homenaje que el Ejército del Perú rinde merecidamente al señor Coronel de Infantería, Olivero María César Augusto, cuya lamentable desaparición acaecía el 16 de junio del 2018 en luta a la fila de nuestra institución, que pierde físicamente a uno de sus más perclados oficiales, quien espiritualmente, a través de su ejemplar recuerdo, siempre estará presente de nosotros. Nutriendo nuestras almas con el legado de su acusolada vida, plena de honor, sacrificio y hombre de bien. Hoy escapamos del vértigo de la existencia, para venir a rendir al señor Coronel, Olivero María César Augusto, con respetuosa camadería, nuestra palabra institucional, de duelo y desear que Dios, nuestro señor, lo acompañe para siempre, asintiéndolo y acogiéndolo en su santo seno. Y que desde ahí, interceda por nosotros y nos dé la fortaleza necesaria para continuar la bella tarea que en mi vida se impuso, trabajar siempre por la felicidad del Perú. Es por eso que compartimos el inmenso dolor que invade a la digna familia del señor Coronel, Olivero María César Augusto, y quisiéramos poseer la elocuencia, acorde con nuestro pesar, para hacerles llegar a ellos el consuelo que sólo la misericordia de la divina providencia, con justicia podrá traerles. Soy un hombre superior, meca de fuerza amor, soy un antiguo soldado, un oficial ejemplar. Por todo ello, siempre vivirá entre nosotros, los hombres superiores, los antiguos soldados y los oficiales ejemplares son imprecederos. Hoy el ejército, adolorido, orgulloso de usted, sabe que gobernar para siempre en su seno materno su cuerpo, uniendo el silencio con el manto de la gloria. Nuestro dolor y nuestro sentimiento nos hace ver hoy con mucha mayor nitidez vuestro ejemplo, expresión de peronidad, sin alardes, permanente lección de honor, símbolo de los más nobles ideales y sobre todo, vuestro patriotismo, amor al ejército y a nuestra bandera rojiblanca. inmortal frente a los tiempos que como una lámpara motiva alumbrará el camino y con su vida ejemplar razón para el bien de nuestra institución y de la patria toda. Por eso, deseamos de todo el corazón en la paz de los justos por siempre, descansé en paz. Un miembro de nuestro glorioso ejército del Perú procederá a la entrega del sable y que fin que en vida utilizó el señor coronel de infantería César Augusto Olivero Varillas a la señora Margarita Grupo Morales de Hondurero esposo. Os entrego el sable el que pi que os envía su obra de pozo. En homenaje a nuestro camarada como último y más sincero homenaje se procederá a ejecutar el toque de silencio. Salud! 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 En un acto de profundo respeto y sentida despedida, acompañaremos al féretro, obteniendo los restos mortales de tan ilustre y selecto oficial, a lo que será su última morada. A nombre del glorioso ejército del Perú, reiteramos a los dignos familiares, nuestro sentimiento de profundo pesar, estudiando a todo poderoso, que en estos momentos difíciles, desalcanza el consuelo y la conformidad. El honor del funeral de Santoro. Gracias. 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 Gracias.